Vamos a hacer empatía, vamos a hacer amistad. La puerta de mi departamento voy a seleccionar esta 24 horas. No tienen que abrir de una vuelta. No hay inconveniente con eso. Pueden ir cuantas veces quieran. Me pueden invitar cuantas veces ustedes deseen para acá y yo estaré aquí con ustedes. Para volver y pasar. Vamos a seguir entonces. Los puntos de droga. Ustedes saben que nosotros los policías resisten para el asunto de droga. No hay agencias especializadas para eso. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer, como dicen por ahí, los inocentes. Y no vamos a darle una respuesta a eso. También le vamos a dar respuestas. También le vamos a dar respuestas a situaciones. Cuando no podamos allanarlo, pues entonces tenemos un plan para eso. Que después se lo voy a hacer saber. Que es un plan sencillo. Que yo he puesto en ejecución a otros sitios y ha dado resultados. Y además, así es como se denuncia, ¿verdad? Los robos y los atracos por las radios y por los medios televisivos que se ven. Así mismo, díganos con nombre y apellido. Y no digan su nombre, digan quién es. Diga, fulano tiene un punto de droga en tal sitio. Para que le dé vergüenza a ella y a su familia también. Porque hay que hacerlo así también. Y los invito a toda la junta de vecinos. Llamen a los medios de comunicación. Tanto locales como nacionales también. Díganlo, quédense. Hay que quejarse. Eso está bien, eso yo que te he dicho ahorita. De que fuera a gobernación. Porque hay que quejarse. Hay que quejarse. Ahora, yo le prometo que esto que yo estoy notando aquí. A partir de mañana, tiene respuesta a los que estén, para dar respuesta mañana. Y los que estén a largo alcance, pues será a largo alcance. Y policía que ustedes vean, visitando su establecimiento no permitido, ¿verdad? De punto de droga. Denúncienlo también. Ellos tienen un número en el chaleco atrás. Si lo hacen vestido de uniforme. Y si lo hacen vestido civil y lo conocen, pues también a largo. Y si me ven a mí también, denuncio. Si me ven cualquier actividad ilícita o reglita para colaborar, también denuncio. Me voy a agradecer de este centro civil, que está dedicada al coro de la UAP, Recinto Mau. Hoy deberíamos de tener la presencia de la filial de la Cruz Roja, aquí en Mau, de acuerdo al programa. Pero debido a los efectos que ha dejado la tormenta Chantal, ellos deben de estar en alerta, chequeando los ríos y no han pedido excusas. Y aprovechamos la presencia del coronel, que solicitó a variar la junta. Y estamos conversando con él, denunciando los ruidos, los puntos de drogas que hay aquí en el sector civil. Los problemas que está dando el estadio Pucho Marrero, que está siendo utilizado por personas en hora de la noche en asuntos negativos. Y estamos conversando con el general para... Y ahora tenemos el turno de él. Y quiero aprovechar tu espacio para dar a conocer que mañana nosotros, como Junta de Vecinos, vamos a hacer un censo comunitario aquí en el sector. Y invitamos a todas las personas del sector a recibir a los que van a hacer este censo, que van bien identificados. El sábado a las 2.30 tenemos un taller sobre etiqueta y protocolo, que lo va a impartir la licenciada Nicelia Fernández, a las 2.30 de la tarde, aquí mismo. El mismo sábado a las 3.30 de la noche, un karaoke que tú estás invitado para cantar. Y todos los que me están viendo pueden venir a cantar. Va a haber premio. El domingo a las 6 de la mañana, a la misa de Ciudad de Gracia, en la catedral. Y a las 9, un operativo sobre la diabetes aquí, que va a estar coordinado por la clínica de la diabetes de aquí de Mau. Esto es para personas que tengan familiares diabéticas y que quieren saber si son diabéticos ellos. Y el lunes 15, que cuando la Junta cumple 5 años, a las 4.45, nos vamos a reunir aquí para el informe de gestión año 2012-2013. Reconocimiento a maestros, miembros, periodistas e instituciones. Por eso yo aprovecho y te agradezco que tú estés dando cobertura, como siempre, a cada actividad aquí en la Junta de Vecinos. Para afuera y norte, pueden contar con un amigo, en mi persona, y varios amigos, que son los policías que están allá, que están a su servicio. Pueden contar conmigo. Regularmente, todo está a 11, 12 de la noche en la oficina. Vamos a su zona de la noña, dándole la mano a usted, que dan todos saludados. Y aquí hay una Junta de Vecinos. Vamos a estar viendo, cada vez que me inviten, yo estaría aquí. Aquí hay anotado, ya vamos a pasar a hablar si se hizo o no se hizo.